Hola como estas yo soy José Ramos del canal José Chisteo y bueno me considero una persona bastante experimentada en el aspecto de hacer reviews de equipos de Motorola Y cuando hablamos del Moto Z2 Force estamos hablando de un equipo que es excelente hasta cierto punto Y te invito a que te quedes a ver todo el video porque te voy a estar mostrando un review y al final mi conclusión, mi opinión final sobre si este equipo es aún un verdadero guerrero para este 2018 Soy una persona que recomiendan cambiar de equipo cada dos años para tener un aumento significativo en batería, un cambio en diseño, tal vez otro color al igual que rendimiento Y tengo muchas dudas al igual que comentarios respecto al Moto Z2 Force Y bueno como siempre te invito a que te suscribas al canal si aún no lo estás y dicho esto yo soy José Ramos del canal José Chisteo Deja tu comentario sobre que piensas de este equipo, es muy importante tu opinión, ve el video y deja tu comentario ya Al igual que dicho esto, empezamos con el video Empezando por el diseño me atrevo a decir que es algo agradable, delgado, nada innovador porque es una combinación del Z2 Play al igual que el Moto G5 S Plus El color negro con el puerto de los motomotos dorado lo hace ver muy elegante Por la parte frontal vemos una apariencia fina más clásica de Motorola No soy para nada fan del bordado de moto en la parte frontal pero bueno eso ya es irse un poco al extremo Los botones de volumen al igual que el bloqueo son muy finos y fácil de alcanzar con una sola mano Dentro de comunidad no me puedo quejar mucho, el peso del equipo y el tamaño de la pantalla lo hace un equipo muy cómodo de usar con una sola mano A pesar de su delgadez el equipo si te da seguridad al cargarlo Los materiales premium juegan un papel muy importante aquí Definitivamente no vamos a ver un equipo pantalla completa sin marcos Pero si se mantiene como un equipo con diseño este 2018 Pasando a la partida multimedia el posicionamiento de los altavoces en la parte frontal del equipo Lo hacen muy cómodo al momento de ver videos, películas o incluso jugar El altavoz es de gran potencia sin embargo no hay gran tecnología atrás de él No hay ningún ecualizador que personalizar pero algo que simplemente me encanta es la posibilidad de colocar el Sound Boost Mod Para disfrutar de la música, no estoy diciendo que lo necesites Solo digo que es un altavoz de alta tecnología con sonido dentro del equipo es de largo alcance y un poco plano Tomando en cuenta la relación pantalla-tamaño disfrutarás de host HTV sin problema alguno La cámara es muy buena pero no está a la altura de otros gama alta Las imágenes que el Moto Z2 Force pueda sacar son excelentes, extraordinarias Los colores son nítidos y no hay saturación alguna Lo que hace que la imagen sea completamente natural La cámara del equipo responde de una manera muy rápida Y soy gran fan de la apertura de la cámara frontal Tomarse selfies es sumamente cómodo Y al momento de usar el efecto de profundidad Que pues es el efecto donde se caracteriza por Poner la imagen borrosa Poner el fondo borroso Enfocándose solamente en el primer plano Siento que el equipo puede llegar a exagerar Pero bueno, las selfies son muy buenas Y el flash ayuda bastante para imágenes nocturnas Mas no es un flash completo Es un flash parcial Pero de igual manera vas a poder capturar buenas imágenes nocturnas Cuando pasamos al rendimiento y batería del equipo Hablamos de una fluidez increíble No me puedo quejar en absoluto Nunca me dio ningún problema en la multitarea Y siempre fue una experiencia pura El Z2 Force sin problema alguno Podría soportar cualquier juego pesado de la tienda Dado que el equipo es compatible con los Moto Mods Me descargué unos juegos para ver que tal los corría Y las gráficas del equipo son excelentes El A que es algo que no está presente el 97% de las veces Siempre responde como esperamos que lo haga Las redes sociales es pan comido para el Force Y de igual manera al momento de tomar fotografías El resultado es inmediato La batería es muy buena Y la falta de personalización hace que el equipo Tenga una autonomía excelente en cuanto a batería No podremos encontrar super ahorradores de batería Como en otros equipos de la misma gama Pero sin duda alguna tú lo podrás administrar Estamos hablando de unos 20 horas con 4 horas de pantalla como mínimo Y aquí es donde digo ¿Vale la pena o no vale la pena el Moto Z2 Force? Para ser un gama alta Y por el precio del equipo Sin duda alguna me quedo con ganas de Estas capturas de pantalla Y poder editar la captura luego luego De ese reconocimiento facial De un mejor display en la pantalla de bloqueo Sigo bastante molesto que le quitaran el jack Todavía no veo alguna aplicación de salud O algo por el estilo del equipo Más opciones con que jugar en la cámara principal Y no sé Siento que un equipo con estas características Con estas especificaciones Es capaz de realizar mucho más Y no me gusta sentir que tengo un Moto G5 Pero caro ¿Saben? Porque toda la gama de Motorola Pues es un diseño bastante similar Un sistema completamente igual Pero pues va cambiando la cámara Va cambiando pues ese rendimiento Y es donde me doy cuenta que no tengo un Moto G5 Que tengo un Moto Z2 Force Y no es para ser menos el Moto G5 Pero el Moto G5 es un gama media ¿No? Y a lo que voy es que A veces se me olvida que tengo un equipo Gama alta de la marca Porque estoy acostumbrado a lo mismo Quiero que me dejes tu opinión Respecto a lo que acabo de decir Yo soy José Ramos Del canal Stitch TV Honestamente el equipo me gustó Tiene una excelente cámara Un rendimiento excelente Un diseño bastante fino y elegante Aunque es lo que ya conocemos Hay algunas cosas que no me gustaron Siento que tenía más potencial Para un sonido estéreo Una mejor calidad de altavoz Pero bueno En fin de cuentas Promete bastante Y con los Moto Mods Y dicho esto Deja tu comentario Tu bueno me gusta Y tu suscripción Comparte el video Y dicho esto Yo soy José Ramos Del canal Stitch TV Y te veo en la siguiente Gracias